Yeah Yeah El Real Club Presidente del Real Nació el Gris A cada día me pregunto si tú piensas en mí No sé cuándo llegaremos a ese punto Ese punto es lo que yo siempre esperaba Decirte que tu mirada siempre me gustaba Decirte que siempre te seré sincero Y no verte a mi lado sabes que me desespero Conocerte para mí fue un daño Y yo le dime el amor solo cuando yo te hablo Conocerte para mí fue un milagro Y yo le dime el amor solo cuando yo te hablo Sabes bien que siempre pienso en ti Desde ese día que estuviste junto a mí No sé si hay uno detrás de ti No sé si con él volverás Solo quiero que sepas que mi corazón siempre estará Decirte que miento por ti y siento Sigo esperando tu respuesta hasta el momento Me sigue escuchando y no te miento Te he demostrado mucho que con ti Yo lucho este corazón hace mucha diferencia Con la presencia Solo quiero que tengas un poquito de conciencia Un poquito de conciencia Solo quiero que tengas un poquito de conciencia De conciencia De conciencia No 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 Porque estés presente frente a mí, y si frente a mí te tuviera, te dijera Miles de cosas de tal manera, quisiera que fueras la flor de mi primavera Espera, sé que me estoy adelantando, primero quiero despertar y comprobar que no estoy soñando Lo sé, sé que tú de alguien estás enamorada, y lo sé de tu ex Tranquila, que ya no pasa nada, santamente siempre te tendré en mi mente De repente, quién sabe, no lo sé, que pueda morir de amor por usted La fe ya se fue, y voy a acabar con algo que yo mismo empecé Y es la verdad, nosotros tenemos un cariño, pero que era de amistad y siempre pasa Cuando la lanza del amor el corazón te traspasa Y el amor llega de uno mismo y lo consigue cuando sufriste no descansa Cuando siempre tiene una gota de esperanza, pues no fuera si yo ya estuviera Pero lamentablemente la gota se secó así de repente No, 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 ya no puedo más Ya no puedo más Te invito nunca más a enamorarme, pero cuando mire yo tus ojos no pude negarme Tú te mereces todo mi corazón y todo el amor que he descrito en esta canción Lo de sobra del destino, quiero estar contigo siempre y seguir por este camino Donde necesitan tristezas, donde necesitan dolores Donde no quiero que llores, por pa' nunca me abandones Dos corazones se unieron para ser felices Juraste mis heridas y borraste mis días griles Me hiciste ver la vida diferente Te amo más que a nadie, lo voy a hacer para siempre Solo quiero hacerte feliz para que perdure este amor No quiero hacerte sentir mal, no quiero que sientas dolor No sientas temor, que siempre voy a estar contigo No, 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 no No, no, no No, 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 no